bueno seguimos señores seguimos con otros temas de interés en este programa en noticia señores dice el detective ángel martínez que la junta central electoral cambiaría al candidato a senador del prm en la provincia duarte que ante la solicitud que ha hecho el pld la junta ya ha decidido que tienen que mandar otro candidato el prm para ser candidato a senador en la provincia duarte porque no van a aceptar a franklin romero como candidato porque ustedes saben que franklin romero fue condenado por narcotráfico y por lavado de activos en estados unidos y que cumplió esa condena y está en el país y es actualmente diputado del prm y es el candidato a senador de la provincia duarte y el pld le ha pedido una explicación a la junta que cómo es posible que un señor que fue condenado en eeuu aquí sea candidato a senador y yo decía cuando el pld presentó ante la junta esta queja que al prm le convenía que pusiera de una vez a renunciar a ese candidato y que pusiera el prm otro como que se viera como una iniciativa del prm pero ahora se va a ver como una derrota del prm que le quiten un candidato por estar cuestionado con el narcotráfico pero es el primero ahora viene el segundo que sería el candidato a senador de maría trinidad sánchez alexis victoria que también van a presentar en el pld la queja en contra de este y de otros candidatos más y van a seguir con este tema del narcotráfico que dicho sea de paso el tema sobre el narcotráfico lo han puesto de moda después de que se hizo esa evaluación de 50 porque hay que decir que los resultados de la encuesta galo son de un trabajo de campo entre el 12 y el 16 de este mes y en los últimos días es que ha estado de moda y el pld ha resiado su campaña en base a la denuncia que ha hecho el detective ángel martínez señores pero yo no tengo dudas de que en este país se vota sin mirar sin mirar qué personaje es que está en la boleta por eso usted ve que ponen un delincuente en cualquier sitio del país y sale y gana miren en navarrete en navarrete el prm postuló un candidato a regidor que estaba condenado a tres años de prisión y ese ganó las elecciones y el regidor ahora lo está buscando para trancarlo para que cumpla su condena y ahora hay tremendo tranque que no se sabe qué se va a hacer con este señor que ganó una candidatura en base a un fraude porque porque él llevó a la junta municipal de ya de navarrete un certificado de buena conducta falso imagínense cómo que anda la delincuencia permeando todo en este país entonces ángel martínez afirma que hay 37 personas vinculadas al narcotráfico que están financiando al prm y miren y miren cómo sale el prm en esa encuesta pero todavía más hay ongs internacionales influenciando en el prm y tienen todos sus activistas en el prm ongs que promueven que promueven cosas extrañas en el país pero están ahí están ligados al prm entonces yo cuando veo que están acusando de un tema como este el brínculo con el narcotráfico al prm me pregunto y qué dirán personas que están ahí apoyando a luis abinader persona serio persona de principio que están ahí qué dirán ellos cada vez que le enrostran que hay un narcotraficante financiando esa campaña porque ellos no salen a aclararlo porque esos comunicadores que se han sumado a la campaña de luis abinader no salen a aclarar esto del narcotráfico que deberían aclararlo yo creo en el debate de las ideas y en que todo lo que le enrostren a una persona pública tiene que aclararlo y el prm tiene muchas cosas que aclarar porque si mañana desde el gobierno estos narcotraficantes comienzan a exigir a exigir que le den libertad para poder operar y comienzan a construir pistas como había señores en un gobierno pasado pistas clandestinas para aterrizar aviones cargados de droga en el país mire se ve mucha cosa entonces ese es uno de los problemas de las cuestionantes que hay el la incidencia de esta gente la que podrían tener la incidencia que podrían tener esa gente ligadas al narcotráfico en un gobierno de luis abinader pero si el pueblo lo que quiere es un gobierno así el pueblo tiene el gobierno que se merece si usted eligió eso o si usted merece pero vamos a esperar a ver que va a pasar en este tramo final de la campaña electoral y que dirán desde el gobierno y desde el sector de León del Fernández sobre los resultados de esta encuesta Galo hoy que acaba de salir y que tiene ya a mucha gente preocupado que han hecho fila en la farmacia buscando pastillas porque hay gente que tiene que perder o sea esos funcionarios que ganan todo el lidero del mundo tienen que estar asustados para nosotros es muy fácil venir y analizar esta situación y decir ¿por qué? porque nosotros vamos a seguir igual nosotros no tenemos no tenemos problema con nada de esto y hay gente que si tiene problemas serios que si tiene problemas serios porque tienen mucho dinero ganándose en el gobierno y podrían perder ese dinero y podrían ir hasta la cárcel eso si tiene problemas esperemos a ver que va a suceder con esto en los próximos días